Lo colocan, salida en breve, rompan fila porque arrancan en la quinta, rápidamente brinca en la parte de arriba Difícule Ney, una cabeza, en el segundo lugar está abanicando en la parte interior de Caché, de Caché se va la punta, en el segundo Millenium Tommy, afuera está accionando Make Business, de cuarto Difícule Ney, Matralunki, Nómada, Rigordó, corre en el último lugar, la punta la mantiene en 70. 100 metros de camino en 23 fladas, el ejemplar de Caché mantiene la punta por cuerpo y medio, segundo está corriendo Millenium Tommy, es Make Business tercero, Difícule Ney abanica en la parte de arriba, vamos girando la última curva y sigue al frente, Michael Iván Castillo ruda sobre el pupilo del dos alas, el ejemplar de Caché en el segundo Millenium Tommy, Make Business en la parte de afuera corre el ejemplar de Caché, el último 250, de Caché mantiene el comando, segundo corre Millenium Tommy, en la tercera colocación Difícule Ney, en el cuarto Make Business, en los últimos 150, de Caché mantiene la punta con cuerpo y medio, segundo va entrando Difícule Ney, de Caché con Michael Castillo, se lleva la quinta, segundo para el ejemplar Difícule Ney, adentro va llegando a la meta Millenium Tommy, arriba Make Business, Matralunki va culminando en la parte interior de la pista, junto con Rigordo y Nómada.